Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este Porsche 928 está preparado para cazar las olas y será una de los life goals de este verano de Europa y bueno, como hacemos una saga de fanáticos del surf, transformó este viejo coche GT alemán en un vehículo mucho más molono y cargador. Es muy capaz que la clásica furgoneta toda la vida y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la modesta península de Hel, precisamente perteneciente a Polonia, es bañada por el mar Báltico en un inesperado paraíso para los turistas de sol y playa, no parece en cambio un territorio idóneo para la práctica del surf porque los vientos del norte apenas consiguen convocar las olas más pequeñas que surgen y se desvanecen en apenas pocos instantes y bueno. Sin embargo, este remoto lugar posee una fiel comunidad surfera que se congrega y aloja en el camping Chalupi 6, fundado y regentado por la familia Elward y bueno, en un día de suerte es probable ver aportado en su terreno el Porsche 928 Safari de Tadus Elward que es el gerente de este camping y heredero de un legado familiar que une la pasión por el surf y por los coches, por los automóviles que merece la pena y bueno. Como sabemos, crear una comunidad en torno a un fanatismo conlleva con su evolución sobre todo cuando se goza de buena salud y bueno, en el caso de los Elward, su festival de surf Hellriders acabó transformándose en un fenómeno masivo que atraía a cada año miles de fanáticos y bueno, y pronto Taddeus se vio la necesidad de poseer un vehículo de apoyo para sus tareas organizativas y bueno, la única condición que se autoimpuso fue la firma automotriz del mismo Porsche y bueno, tomando como base el modelo 928 Taddeus recorrió diversos y creativos locales y del piloto del Dakar Classic para crear lo que bautizó como Safari y bueno, respetando su motor tipo V8 y su esquema de profusión posterior, se realizaron cambios en lo que es la caja de transmisión, el diferencial y las suspensiones con el propósito de conferir al veterano coche gran turismo unas capacidades off-road cercanas a un buggy de playa incluyendo por supuesto unos neumáticos todoterrenos que encajan cubriendo las icónicas llantas originales Fondyle del 928 y bueno, la preparación se completa con diversos juegos de faros auxiliares un cabrestante, así como también cancho de remolque, protectores metálicos laterales, una decoración retro bastante carrerista y una vaca que alberga la tabla de surf más especial de cuantas cuentas Taddeus creada específicamente para enfrentarse a las particulares olas que golpean la lengua de la tierra gelis y bueno, desde luego, nadie podría asegurar que este fan de los Porsche no está preparado para cazar aquella granola que todo surfista espera avistar en algún momento y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao